¡Muy buenos días! Bienvenidos a Vive Más. Vuelve la temporada infantil a nuestro Teatro Galería Cafam de Bellas Artes con El Gato con Botas. La cita es el domingo 17 y domingo 24 de septiembre a las 11 de la mañana. Ven y diviértete con tu familia. La cita es el domingo 17 y domingo 24 de septiembre. La salsa caleña también se destacará durante el mes de septiembre en el Teatro Galería Cafam de Bellas Artes. En Sálsate, Salsa y Bailes del Mundo es una maravilla puesta en escena con 500 cambios de vestuario y más de 80 artistas entre músicos, cantantes y bailarines caleños que con su gran destreza han dejado en alto el nombre de nuestro país por todo el mundo. La cita es este jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de septiembre a las 8 de la noche y el domingo 24 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Recuerden que tenemos tarifas diferenciales según categoría de afiliado a Cafam. Para adquirir tus boletas lo puedes hacer a través de taquillas del teatro o en primera fila. Cafam, siempre a tu lado despertando emociones. ¡Gracias!